La brújula de la sierra, Vanessa Núñez, Onda Cero. Venga, pues ya estamos de vuelta con los papeles de Feliciano. Muy buenas tardes, estamos contigo. En este caso había que decir Ave María Purísima. Va a llegar la Semana Santa, que es el tiempo litúrgico donde el rito de la Iglesia desplegaba todo su esplendor. Antes, claro, antes de que el Concilio Vaticano decidiera hacerse protestante y prescindir del maravilloso ceremonial de la Iglesia Católica. Bueno, aquí no nos tenemos que quejar, ¿no, Feliciano? Que en el monasterio de San Lorenzo de los Corial se siguen haciendo estos ritos. Pues es verdad, y es verdad que tanto en el Escorial como en el Valle de los Caídos, no sé por cuánto tiempo en este último, siguen manteniendo las esencias. Y, por cierto, las cuidan mucho y lo hacen muy bien. Tienen sus escolarías, grandes organistas, en fin, una verdadera maravilla. Antes de la Semana Santa está el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de preparación para la pasión y muerte de Cristo. Antaño, en las catedrales se celebraban por todo lo alto los tridios pascuales, donde se invitaba a los fieles a la meditación y al arrepentimiento. Para esos menesteres se contrataba a predicadores profesionales, que se llamaban cuaresmeros. Eran magníficos teólogos y estudiosos de la oratoria, que recorrían las catedrales de España como si se tratara de afamados toreros. Y al igual, claro, que el público de los cosos taurinos, los feligreses de cada catedral, tenían sus gustos, sus filias, sus fobias. Por ejemplo, la de Huesca, a principios del siglo XX, gustaba mucho Mosenpueyo, sobre todo por su perfecta sincronía entre el gesto y la palabra. ¿Con qué manera subía por la escalerilla hasta el púlpito? ¿Cómo dejaba caer sus manos en la baranda para dirigirse a los fieles? Oye, pues se lo pasaban bien en la catedral de Huesca. Sí, 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 hombre, es que esto era un espectáculo muy bien organizado. Incluso atenuaban mucho la luz para dejar el mayor realza al púlpito, ¿no? Donde estaba el cuaresmero. Entonces, de niño, seguro que saldrías el domingo de Ramos en la procesión con tu palma. Pues claro, yo pertenecía a la cofradía de San José y el domingo sacábamos el paso de la burreta. Una pieza sobresaliente del domingo de Ramos y del resto de los días de la Semana Santa era el evangelio cantado que relataba la pasión de Cristo. Se cantaba en latín y en gregoriano. Comenzaba así, voy a intentarlo. Y así ya continuaba todo el rato. Y claro, ya se sabe que el gregoriano es muy monocorde. El papel de Cristo venía a ser el registro más grave, como símbolo de respeto, y el más alto es el que he intentado yo hacer aquí, que es el narrador. Luego estaban todos los personajes de la pasión y la plebe, que en las catedrales aragonesas la hacían los infánticos. Ha habido autores como Tomás Luis de Vitoria, que han compuesto preciosas polifonías para estos coros, que rompen con la monotonía del gregoriano. Pero estarás conmigo, Feliciano, que la música es parte fundamental en todos los ritos del ser humano. Totalmente de acuerdo, Vanessa. Es que la música ha sido y será imprescindible en el ceremonial de todas las culturas. Y es la gran protagonista de la Semana Santa. Mira, entre semana, a la caída del sol, se celebraban los oficios de tinieblas. El templo estaba tenuamente iluminado, y a un lado del altar mayor destacaba un gran candelabro de quince brazos, llamado Tenebrarium, que representaba a los once apóstoles fieles a Cristo, lógicamente el traidor de Judas, claro, se quedaba afuera, a las tres Marías, y la última vela representaba a la Virgen María. Se iniciaba la ceremonia con el canto de los salmos. Según se iban cantando los salmos, se iban apagando las velas, representando de esta forma cómo se iba debilitando la fe en Cristo. El canto de los salmos, con todo el templo en tinieblas, la verdad es que resultaba muy solemne. Los textos de los salmos, en los que no podían faltar las lamentaciones de Jeremías profeta, eran desgarradores. Yo recuerdo todavía de pequeño asistir a los últimos oficios de tinieblas. Mira, comenzaban así. Incipit lamentatio Jeremie profete. Y a partir de allí... Yo no sé si Juli y José Manuel conocían esta faceta tuya y tan profesional de Gregoriano. Bueno, Vanessa, ¿qué más quisiera yo? Ya me hubiera gustado a mí. Esto ya no ha dado. Saber cantar Gregoriano. Jeremías profetizó la destrucción de Jerusalén por su horrendo pecado de matar a Cristo. En el libro de las lamentaciones, Jeremías dice cosas tan terribles como Se me han acabado los ojos en puras lágrimas. Mi hígado se ha derramado a la misma tierra. ¿De qué manera fue arrojada del cielo a la tierra la hermosura de Israel? Para acabar la ceremonia, se cantaba el miserere, quedando únicamente encendida una vela que representaba la esperanza de la resurrección. Acabado el miserere, se producía un estremecedor silencio que rompía el oficiante, haciendo ruido con su misal, rememorando de esta forma las convulsiones que se dieron en la naturaleza en el momento de la muerte de Cristo. A este gesto le seguían los fieles, montando una monumental gresca, golpeando los bancos con sus bastones, incluso haciendo sonar carracas que llevaban al efecto. Ni qué decir tiene que este inusual final de un acto religioso hizo furor entre la chiquillería, y los niños se presentaban en los templos pertrechados de mazas, martillos, y todo tipo de objetos contundentes. A la salida de la catedral, el asunto degeneró en una procesión llamada de los mazos, donde los niños autodenominados mata judíos, golpeaban con sus rotundas mazas trastos, cajones de madera, que los tenderos y los vecinos habían sacado a las aceras para que los niños los descuartizaran, mientras cantaban ¿Anda está el diablo? En casa el calvo. Pues a sacarlo y a matarlo. La desaforada barbarie infantil llegó a tal extremo que hoy dejaría a los acólitos de Pablo Hasel en simples diletantes. Y entiendo, Feliciano, que con tanta profusión de actos supongo que habría mucha rivalidad entre las catedrales a ver quién lo hacía mejor. Hombre, como en toda actividad humana, por muy elevada que sea, la rivalidad es inevitable. La principal rivalidad entre las catedrales vino propiciada por el miserere. Las catedrales porfiaban por tener el mejor miserere, encargando su composición a los más famosos músicos de la época. El Vaticano no se podía quedar atrás y en el siglo XVII encargó un miserere a Gregorio Alegri. Se quedaron tan contentos con la obra que decidieron guardarla en exclusiva. Así que, además de vigilar con gran celo la partitura para que nadie las copiara, por si acaso pusieron pena de excomunión para quien osara copiarla. Y la verdad es que la cosa le funcionó al Papa y consiguieron su propósito durante un siglo más o menos. Hasta que, claro, un día llegó un insolente jovencito de 15 años llamado Wolfgang Amadeus Mozart pasó por Román Jueves Santo, escuchó el miserere, a la salida lo transcribió del tirón rompiendo de esta manera la exclusiva papal. Todo un genio Mozart. Pues sí, era todo un genio y sobre todo muy descarado. Los maledicentes que siempre los hay. Dicen que Mozart, bueno, a ver, que no fue para tanto, que volvió el viernes, porque, claro, se canta jueves y viernes, que luego incluso tomó notas con mucho disimulo, que luego escondió en su sombrero. Bueno, a pesar de todo eso, la cosa tiene mucho mérito porque además Mozart, en ese momento, insisto, era un chico de 15 años. Yo no sé, José Manuel, nos estás escuchando, estás al otro lado de la línea telefónica. Hemos descubierto en esto de la Semana Santa que nos ha contado Feliciano muchas figuras teológicas que yo desconocía totalmente. Sí, Vanessa, y me pregunto de alguna manera si al final del Papa llegó a excomulgar a Mozart, como había prometido. La verdad es que Clemente XIV se quedó tan impresionado del logro del muchacho que lo condecoró nada menos que con la orden de la Escuela de Oro. Mozart después describió su propio miserere, pero la verdad es que me gusta más el de Alegrin. No obstante, Mozart a esa edad también compuso la Beberun que para mí es la cúspide de la música religiosa. Es insuperable. Aquí la tenemos. Por cierto, Vanessa, ¿sabes quién entiende mucho de música sagra? Nuestro teniente de alcalde, Bernardo Arroyo. Anda, no lo sabíamos. Estamos rodeados de artistas y nosotros sin saberlo. Exactamente. Pues mira qué forma tan bonita de acabar esta brújula de martes. Como siempre ha sido un placer. Muchas gracias por deleitarnos con tus papeles, Feliciano. Preparados para procesionar, aunque este año será por el pasillo de casa. Y preparados para el martes con tus papeles también. Efectivamente. Hasta luego. Onda Cero Sierra 106.6 FM